¿Qué tal amigos de Zacatlán? Los invitamos este treinta y uno de julio a el Festival Solidero veinte veintidós con sus amigos de la auténtica y explosiva Sonora Dinamita. Amigos míos, domingo treinta y uno de julio tenemos una súper invitación, estamos allá con la gente de Zacatán, Puebla, por supuesto vamos allá a bailar, a gozar con la buena música de los hermanos González, Sonido Pancho y estaremos con la hermandad sonidera. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Iván Escobar voz y dirección de Grupo Chamaro y nos queremos invitar este treinta y uno de julio cien por ciento confirmada la actuación de sus amigos desde Catepec de Morelos el rumbo y el sabor de Grupo Chamaro. ¿Qué tal amigos? Les habla Isabel Mercado Pedraza vocalista del Internacional Grupo Quien desde San Juan de Aragón, México con lo mejor de la música cien por ciento sonidera. Te invitamos a que nos acompañes a este gran Festival Sonidero dos mil veintidós en Zacatlán ahí en Puebla, desde San Juan de Aragón nos vemos para bailar y gozar de Abrinquito la música cien por ciento de San Juan de Aragón pura música callejera para bailar y gozar. Hola que tal mi gente, muy buenas tardes vengan a todos ustedes. Grupo Cumbia Activa afirmando su participación para el día treinta y uno en el baile y la convivencia sonidera de Zacatlán de las Manzanas. Allá nos vemos con los éxitos de siempre de Grupo Cumbia Activa mi gente bonita en Zacatlán el próximo treinta y uno de julio. Grupo Cumbia Activa confirmado el ritmo bacano directamente del Estado de México para todos ustedes. Allá nos vemos en Puebla.